Empezamos el Recording, Andy Tam contra Ángel Figueroa Este es el primer juego, bueno no es el primer juego del Top 8, pero uno de los juegos del Top 8 Está empezando Andy Tam, de ser la mano, buen juego para los dos, suerte y stand up a Vanguard Andy entra con Kaguero mientras que Ángel entra con Shadow Paladin Andy empieza con la movida preferida de todo Kaguero player, Goyo Descarta a Hit Trigger de Perdition, robo cartas, eso es lo que yo no hago Turno de Ángel, Dorin llega a Vanguard, Godbound va a Rearguard, 12 a Goyo No Guard, Mimichek, Abyss llega a la mano, The End va para Greyguard, 40 pesos en el Damage Turno de Andy, la de Neo Flame Counter Blood 1, efecto de Sterling Bunger, mira las 5 cartas del Top 8 Y si hay un grado 3, lo puede coger para su mano Entra D-Cross, por si acaso, dato curioso, no es DX, es D-Cross, por favor dejen de llamarlo DX La Josh no sabe, Andy baja a Burning Horn, turno parece que ha crecido para Andy Y 9 a Dorin, que hará Ángel, que hará Ángel, que hará Ángel Ángel PC, Gardear con Hill Revenger, nada 9000 a Dorin, Damage Check Critical 3, poder de la Vanguard, Stan y Throw Turno de Ángel para Grado 2 Sabemos que no está Greystop porque Dry chequeó un Blaster Abyss, Blaster Dark llega al campo Mascare chega a Rear Guard Destarando german� はい, 1982 Section Uffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvcvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Darkon Buster Rain, 14 a Wangel, no Gardea, un check, Throw Trigger Aquí están nuestro Josh regañando a Angel Ahí están chequeando la movida, antes que el Josh interrumpiera Throw Trigger para Angel, roba, daño para Andy, Critical Trigger en daño Turno de Andy, llega a grado 3, D-Cross llega a campo Calamity Tower de Wyvern, Soul Blast 2, roba una carta En un deck de Legion, esa es una de las cartas más valiosas del deck Dos cartas, ya estamos en el momento que Angel llega a grado 3 Andy está listo para hacer Legion 16 a Vanguard, Angel decide no Garde, primer check, nada Segundo check, Critical Trigger, crítica de la Vanguard, poder de la Riega El primer check se fue a la B, segundo check, Critical Trigger, toda Vanguard 17 a Riega y se está yendo más caray Turno de Angel, 3 a 2, a favor de Andy Y estamos Greystock, pero a la misma vez puede ser una táctica de Angel Efecto de Mana, para los que no saben, Willy Revenger Mana Cuando ella baja al campo, busca un grado 1 o menor Revenger, del deck al filler, al final del turno se va para el Boron, ¿verdad? Sí, al final del turno se va para el Boron Esa carta ahora mismo es buena y será mejor cuando venga el próximo formato 9 a Burning Horn, Andy lo decide dejar ir, lo decide dejar ir Y... Guard con Buster Rain, 14 a Vanguard Y... 21, no pasa Blaster Target al campo y 15 a Burning Horn Bloquea, perfecto Efecto de Willy Revenger, se va al Boron Turno de Andy Ya sabemos como Angel ya todavía no está en grado 3 Andy no va a hacer ni strike ni legion Pero... Él todavía tiene la ventaja, ya que su Vanguard hace 3, check 2 Baja Karlin Claw y George Bao se va ¡Uff! Un azote fuerte para Angel Pero Angel no está en el topo y por nada A ver si se puede recuperar 11 a Vanguard, 2 para pasar Primer check Goyo, segundo check Burnout 12 a Blaster Dark Abyss Intercepta con mana, trocado Turno de Angel Y... 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 Decide otra vez Y se puede... Espera que le salga el grado 3 Nueva Rieger, bloquea con Burnout 15 a Rieger Ese Burning Horn de verdad que no lo quiere en el campo Y... Se va a Burning Horn y chequea otra mana Turno de Andy Andy está empezando su jugada Gracias a que su Vanguard ha estado Grado 3, 2 turnos Lo deja... Ha dejado hacer Dry Check 2 veces 4 cartas Ha tenido 2 cartas de ventaja de Angel Efecto de Goyo Bota... Bota a Dien, ¿verdad? Es que no lo vi por el Claire Ok, bota... Boto a Dien pero Efecto de Goyo Robó Efecto de Burnout Cae Combo... Y por si acaso robó Es algo que yo no hago Yo creo que por eso es que estoy volando hoy Explota... Retira a la Angel Y de Cross Rieger Turno ofensivo 9 a Beast Ángel opta a dejarlo ir 11 a Vanguard No Guard Primer Check Goyo Segundo Check Critical Trigger Critical a la Vanguard Poder a Rieger Primer Check Heal Trigger Como Ángel tiene 3 daños a los 2 de Andy Se cura Poder a la Vanguard Segundo Check A Beast Uy, eso se quedó la Angel 16 a Vanguard 19 Turno de Ángel Vamos a ver si puede recuperarse de esta Está pensando y... Oh, Dios mío Grabo 2 Retira a Burnout Baja Curse Lancer Perfecto de Curse Lancer No lo va a hacer Ya que no tiene Grabo 3 Para descartar Baja Willy Revenger Mana Willy Revenger Mana Busca el Mascare Que está en el fondo Y baja De los Trigger Detrás de Blaster Dark La meta ya está En Greystock 14 a Vanguard 21 No pasa Primer Check Que Perfect Guard 15 a Vanguard Andy decide cogerlo Burning Horse Se fue el daño 16 a Vanguard Andy opta a cogerlo Y The Grey Se fue a Rieger Efecto de Mana El Mascare Está en el fondo Está en el turno Pero turno de Andy Y va a hacer lo que creo Esto va a ser un turno Bien peligroso Para Angel Baja Neo Flame Neo Flame Efecto de Neo Flame Está activo Baja Goleta de Vanguard 11 a Rieger 11 a Rieger Intercept 18 a Vanguard Primer Check Nada Segundo Check Critical Trigger Vamos a ver Será este el fin Del primer juego 1 y 2 Y Trigger Fuego de la Blaster Dark Angel todavía sigue vivo 21 a ese Rieger Y lo deja ahí El efecto de Neo Flame Como baja ese mismo turno Retira la carta atrás Turno de Angel Roba Y Ahí llegó Mordred Un poco tarde Pero llegó 18 a Vanguard Perfect Guard Y Primer Check Nada Segundo Check Nada Parece que no había Ningún Perfect Guard De los nuevos En el Drop Zone Por ende Andy lo pudo Flipiarle un daño Turno de Andy Ahora mismo Ya que Angel Está en grado 3 Puede hacer Strike O puede hacer Legion 5 cartas en mano Para Angel Andy decide Hacer Legion Heal Trigger Critical Trigger Perfect Guard Y Critical Trigger Busca a Dien Y por el efecto de D-Cross Cuando hace Legion Deja a buscar Cualquiera de las dos copias De el Vanguard Y opta a buscar A Dien Para la mano 29 para Van Gaal Perfect Guard Descarta Mordred Primer Check Para Andy Nada Segundo Check Critical Trigger Toda de Offlame 21 doble crítica La Vanguard Opta a hacer Perfect Guard 11 a Vanguard Lo Cardia Turno de Angel Vamos a ver Vamos a ver No Yo pensé lo mismo Todos pensábamos Que había robado a la Beast Que se va a hacer un comeback Bien bueno Pero Robó a la Beast Pero no era la Beast Que él quería Efecto de Blaster De Agave Caterpillar 1 Retiro un grado 1 Ataca a Riegaard 18 a Vanguard Andy opta a hacer Perfect Guard No se quiere coger El chance De que le salgan Critical Está pensando Que descartar Mi celular No se quiere coger Ok Si te iba a decir Primer Check Nada Segundo Check Time Turno de Andy Angel no se rinde Burn out Llega el campo Effective Burn out Sol Caga un cojo Un Overlord Lo mete al Bonum Solve la 1 Retira una línea De la oponente Critical Trigger Detrás de Detrás de D-Cross Para hacer una línea 16 Nueva Rear Guard 29 9 a Vanguard Perfect Guard No quiere dejar que el Vanguard Le pegue Primer Check Segundo Check Nada Y 16 a Vanguard Y Vamos para el otro Primer juego para Andy Tamp Tamp Y Tamp Ya podías hacer G Así Te quedaste greyston por tus cofres Porque si Un turno greyston Está bien Porque lo atrasaste Para ser Legion Strike Loco Pero dos turnos Por favor Tú no usaste eso Primer Sigue jugando Sigue jugando Primer jugo para Andy Pero el primer jugo para Andy ¿Cuál fue los putes? ¿Cuál fue los putes? En el segundo Sonido Hay una high Mas hay un hit Pero tú estaba bien En la otra Pero tú estabas ahí En el tercero Crabajo Loco Pero es como que hacer Minus y puede Y puede 3-chequear Si 3-chequea a He-Lo O 3-chequea a Drew que esto tienes en tu mano que era tan importante, que esto tienes en tu mano que era tan importante loco la ángel esa que baja hasta arriba, yo lo hubiera votado si yo no sirve ya estamos listos para el segundo juego, 1 a 0, favor de Andy Tam las flamas de cagueros fueron muchas para las sombras de los Revengers vamos a ver, este podría ser el último juego como podría ser en la mitad de este match y empezamos el segundo juego, primer turno para ángel try mascarid, turno de andy va a bajar lava flow dragon y esta vanguard, hacer boosts de gente pussy blaster dar llega al campo, blaster larga beast llega al campo, retira a a tarakuki, nueva vanguard primer check, nada, se ataca con 14 y opta a coger el daño primer check, critical trigger draw trigger para ver si andy se puede recuperar segundo check, nada, 3 daños a 1 rápido ese rush, ese rush pero gracias al draw que andy pudo hacer en el damage en el damage step en el damage check pues lo ayudó bastante y tiene un draw trigger hermano jorge vao se va, jorge vao nunca va a hacer el efecto en este match angel tu sabes eso y gracias a esa movida puede hacer el efecto de calamity tower, sword blast 2, robo una carta técnica, técnica, técnica call a burning horn, 14 a vanguard angel dice si, heal trigger heal trigger, molde esta va el daño y 14 a blaster dark abyss y angel deja que se vaya turno de angel draw llega el phantom blaster abyss 3 al vanguard vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver 19, todos para pasar, primer check mana, segundo check draw trigger aunque no pudo darle el daño puede robar que se ayuda bastante en este juego turno de andy y ray at the end señores y señores el peor ray del deck pero a la misma vez no porque tiene dos counter blasts listo el efecto está ahora mismo está activo con esos dos counter blasts 12 a vanguard nada para nada 16 a vanguard que va a hacer el angel que va a hacer el angel 1 a vanguard 21 a vanguard 21 a vanguard no pasa turno de angel turno de angel mana efecto de mana deja a buscar a un Revenger que era uno menos del de Garfield busca a Evil Lancer, va a ser Legion, por eso ya está variegando el leg mete Blaster Dark, los dos critical trigger y Josh Brown, y obviamente con el Blaster Dark no lo mete al leg porque lo va a buscar, y va a ser redundante otro trigger 15 a vangal 16 a vangal 27 a vangal no guard, primer check, critical trigger, todo a vangal segundo check, critical trigger, todo a vangal son tres daños, primer check segundo check, critical trigger, todo a vangal, tercer check, draw trigger, 21, roba efecto de Phantom Blaster la Viz, Counter Blaster 2, retira, retira a tres Revengers en el turno que hace Legion, se estandea, 32 triple critical a Andy, que hará Andy, tendrá tiene un vangal de 21 a 32 32 triple critical 31, recuerde esos dos triggers salieron, 41 dos pasos para pasar, primer check, ah, no, 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 no este voto todavía sigue, Andy no se está rindiendo Bernie Horn llega al campo 12 a vangal 12 a vangal ángel deja que le ve, critica el trigger poder a vangal, un 16 16 a vangal y, 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 y perfect guard, no se quiere coger el chance primer check, D-Cross, segundo check Bernie Horn turno de ángel Strayed Regeneration y si, ese es Drag Ruler, señores y señores el Mesías 16 más 11 son 27 27 a vangal que hará Andy, que hará Andy perfect guard me estaba pensando que va a descartar opta a descartar Bernie Horn, primer check draw trigger, toda vangal, roba segundo check perfect guard, tercer check draw trigger, toda vangal turno de Andy y, y, escucho a José llamarlo Bullshit y a Joshua también Raya D-Cross, efecto de Calamity Tower tiene 2 Soul, Soul Black 2 robó una carta y, y estamos entrando en Legion son las batallas legendarias entre, entre Overlord y Phantom Blaster se hará aquí una vez más Andy, opta a buscar a D-Cross por el efecto de D-Cross mire quien ganó y estamos llegando al resultado a, Alejandro acaba de ganar su ronda así que entra el top 4 12 cartas de mano para Ángel Andy tiene un buen feel ahora mismo 5 daños a 4 estamos en el mid game 27 a vangal perfect guard primer check critical trigger todos los efectos de Bernie Horn que tiene a Calamity esta vez detrás perfect guard 22 doble crítica a la vangal primer 21 26 12 a vangal y opta a coger daño y trigger no se cura pero puede dar a vangal turno de Ángel y que hará que hará oh dios mío otra vez Legion Rare primer Legion mira hasta el primer Legion Rare del torneo era Eric tu es el primer Legion Rare del torneo si no pero de este torneo de este de hoy ah es la que yo jugué segundo Legion Rare del torneo es la que se me olvidó que yo jugué aquí es que eso hace tiempo ya siga me mete draw trigger draw trigger draw trigger critical trigger buscar blaster dark me decepciona me decepciona no 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 es que me decepciona esto me obliga la pareja Legion Rare no la tiene no la tiene y te cambiaron por una triple de rare está ahí fue un buen cambio fue un buen cambio Legion para Angel baja Dorin baja blaster dark baja otro trigger 5 cartas de mano para Angel 16 a Vanguard vamos a ver si Andy obviamente puede darle al hombre esa mano 21 27 a Vanguard turno difícil 21 36 2 para pasar primer check nada segundo check critical trigger toda vanguard efecto de la vis counterplast 2 retira 3 Revenger y se estandea 27 doble critical perfect guard ese perfect guard lo tenía listo para ese turno primer check critical trigger segundo check nada turno de Andy está 5 a 5 entramos en el Lake baja D-Cross de nuevo efecto de calamity tower 3 calamity tower en el campo roba carta plosea 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 Legion mete bien critical trigger hill trigger critical trigger y por el efecto de D-Cross cuando hace Legion deja buscar una de las dos copias del vanguard a la mano y Andy opta en buscar a D-N ahora Ángel sabe que tiene D-N en mano y que hará bien dicho Nery bien dicho 27 para vanguard perfect guard entre el campo negando el ataque de D-Cross primer check perfect guard segundo check D-N 17 a 11 21 17 a 11 21 turno de Ángel Stride of Generation Mesías llega al campo 27 a vanguard perfect guard primer check blasted dark segundo check mana tercer check draw trigger todo al lado roba 22 a vanguard que hará Andy que hará Andy y Gardeo y 21 y 26 turno de Andy 7 cartel de mano para Ángel 27 a 27 a mascares y si sabes la matemática 7 y 20 20 es más grande que 7 27 es bien grande pero Ángel tiene 17 27 sentido 1 para pasar y a diablo Ángel está ahí primer check pasó y trigger ok las tomando reb ris es es snapping ris 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 no paso pero hay esta bien esta bien hay 17 de vanguard 21 y 22 Andy gana el juego 2-0 para Andy buen juego buen juego ah dale yo sigo los strings aquí lo paro